Al final ha sido sacar y meter, así que nada, tan pronto no, pero muy contenta. Por esa parte muy contenta, que llevaba partidos sin meter y también los goles te dan confianza, siendo delantera aún más. Lo más importante, como he dicho antes, es ayudar al equipo a lo máximo y que el entrenador cuente contigo también te da mucha confianza. Ahora vamos todo el equipo con confianza para los dos partidos que nos vienen. Lo más importante, la victoria. Sabíamos que este campo era muy complicado sacar puntos, estaban invictas y queríamos romper esa racha de ellas. El gol ha llegado muy temprano, ha tenido suerte de que me ha caído el balón. Luego sí que hemos tenido más ocasiones para materializar el partido y no las hemos conseguido. A veces el balón no quiere entrar y hemos seguido intentándolo. Luego también ellas han tenido algunas ocasiones, pero al final hemos tenido también esa pizca de suerte que no hemos tenido nosotras de cara al gol. Y bueno, muy contenta. Queríamos llegar con confianza al partido de Copa, que es un partido, es eliminatorio. Y bueno, queremos hacer muy buen partido contra el Granadilla y pasar a la siguiente fase de la Copa. Y luego también nos viene el derbi, que es un partido complicado, pero bueno, a la vez también es bonito y queremos conseguir la victoria, como no. Bueno, pues el partido está claro que cuando se gana 0-2 fuera de casa es porque hemos hecho muchas cosas bien. Nos hubiese gustado que hubiese sido mucho más amplio el marcador por lo mostrado, sobre todo en la primera parte. Al final nos hemos ido complicando, no aprovechamos esas ocasiones y por suerte en la segunda parte pudimos ampliar el marcador. La nota negativa, por supuesto, no podía ser de otra manera que esa lesión con Irene Oguiza, ya que es una jugadora que para nosotros es muy importante. La habíamos recuperado, estaba teniendo minutos y confianza en el B. Creíamos que era conveniente que tuviese ese papel con nosotros también en el primer equipo. Y por supuesto, más allá del resultado, lo más importante es que se recupere pronto y que esa lesión no sea tan grave. Y sobre todo hay que recalcar una situación. El Athletic siempre ante la adversidad se crece y veníamos a un campo que nadie había sido capaz de ganar en este campo. Y el equipo, una vez más, dando una imagen todavía mucho mejor que la que se jugó en casa. Pero hay que recordar que dos victorias seguidas siempre son importantes y más cuando se producen en esta situación. Y sobre todo mostrando el juego que hemos mostrado hoy. Pues de eso se trata, de darle riqueza al equipo. Ese es nuestro trabajo como cuerpo técnico, que no solamente estén jugadoras encasilladas en un sistema, ni el sistema encasillado en unas jugadoras. Al final de eso se trata, a pesar de que a veces es más difícil todo lo que estamos consiguiendo por el tema de las bajas, pero eso también nos está haciendo más fuertes. Siempre la victoria reconforta, siempre es positivo marcharte al parón ganando. Y ahora empezaremos a preparar desde ya la copa, que seguro que la vamos a afrontar con mucha ilusión. Bueno, leñe que también posic, es, gare pena lortzegatik. Genekien partidus ahí izango zela, eta bueno, alde batetik posigolagatik, baina batez ere taldeak lortutako gare pena lortzegatik. Eta bueno, ere ikusi da ez, aukereak izan ditugula, baina nazkenean golak ez dira llegatu, eta bueno, nazkenean piskat sufritu dugu, ze beraiek ere aukereak izan dituzte, baina bueno, gare pena lortu dugu, eta bueno, oso pozik. Kopa daukagu, eta gero derbia dator, eta bueno, ba, honek ere konfiantza ematen digu, ba, urrengo partiduak, ba, hori, animo gehiagorekin hartzeko, eta bueno, espero dugu, ba, kopan gare pena lortzegat urrengo fazera joateko, eta bueno, bus, realaren kontra nola ez, ba, irabaztea. Ez pozik, ez, azkenean golak taldeari asko, bueno, laguntzen diotez, aurrera jarraitzen, eta bueno, gero, ba, lan handia egin behar izan da, ez, defentsi boki ere lan handia egin dugu guztiok, eta bueno, aldorretatik bebai, ba, taldearekin mosopozik, ba, izan duen kompromiso agatik.